En Ginoteca no hay víctimas que lamentar por el paso del huracán Eta, sin embargo hay desborde de ríos, el cual ha generado que muchas comunidades se hayan refugiado. Según los reportes de la gente en los municipios es que ha habido lluvias intermitentes, por ejemplo en el caso de Yalí, de San Rafael del Norte, de fantasma, ha estado lloviendo pero de repente pues deja de llover y es intermitente la lluvia, sin embargo en otros municipios como en el caso de Bucay, de Uguilín, del CUA, hay bastante temor por parte de la población. En el caso por ejemplo del CUA, según se señala, pues hay pobladores que tienen temor de que hay inundación en el municipio, la alcaldía ya está activada en el CUA, está monitoreando las crecidas de los ríos y está pensándose que posiblemente según la intensidad de las lluvias podría llegar a inundarse en parte del poblado del municipio del CUA. También en el caso del sector de la boca de Ayapal, se está evidenciando que hay bastante problema porque ya hay crecidas en el puente que cruza el río de Ayapal, en la boca de Ayapal se llama el río y ya la población está siendo evacuada, según me estaban comentando los contactos del municipio. En Guamblán, la zona también de la microregión de Uiguilí, también hay un serio problema porque ha habido una crecida del río de Guamblán que une el poblado con el barrio de Los Castillos y pues derribó uno de los puentes, el puente que une el poblado con ese barrio que se llama Los Castillos. El caso también de Ayapal, también ha llovido toda la noche, se rumora también que en Bucay, la carretera que une a Bucay con Ayapal, ya está siendo afectada por las fuertes lluvias y seguro que están reportando los contactos, el cementerio, la zona del cementerio en el poblado de Bucay está inundada. Eso hasta el momento lo que tenemos, gracias a Dios no hay pérdidas humanas, pero sí se sabe que las lluvias están fuertes, ya hay algunas fotografías inclusive de pobladores que están siendo evacuados, están moviéndose de la zona de la boca de Ayapal para verse afectados por las inundaciones y evitar una tragedia. El huracán Eta este miércoles se degradó a tormenta tropical y avanza por el interior de Nicaragua con vientos máximos de 85 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Castalia Zapata.